El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 36 Estaba en la Nueva Región, la parte oeste de Lanayru. Comencé explorándola por la zona de la Nairu En esa zona encontré una cueva. Tras derrotar a un Petrarock, terminé hallando un cofre con la Pechera de Bárbaro, uno de los tesoros de Namboz. De vuelta al exterior, en lo alto de la colina, encontré un nuevo santuario. En dirección al sureste llegué a una nueva posta. Completé rápidamente el santuario cercano y fui a hablar con el dueño, para obtener los puntos del gremio. Le pregunté sobre la petición fotográfica. Me pidió una foto de las ruinas anulares de Kakariko. En cuanto pase por allí, tomaré la instantánea. Hablé entonces con la gente de la posta. Y Miba me pidió ayuda para acabar con los enemigos que había cerca de su pozo. Fue sencillo. Me encontré con Pen, de la Gaceta. Me comentó que Ithron había prestado unos aperos de labranza a Zelda y ésta no se los había devuelto. Le transporté río abajo al encargado de las balsas hasta el campo de flores. Ahí nos encontramos con Magda, quien tenía los aperos que la princesa había tomado prestados. Se habían olvidado de devolverlos. Continué explorando y encontré un nuevo santuario. Había muchos pozos en la región. En uno de ellos conocí a Mimra. Me pidió un fracaso culinario. Lo transformó en un plato mejorado. Llegué a la zona de Kakariko y fotografié las ruinas para la petición de la posta. Exploré los humedales y me dirigí hacia el sur. Me crucé con un centaleón azul y con un ginox del mismo color y terminé encontrando un nuevo santuario en los Picos Gemelos. Regresé al noreste. Era el momento de ir a Kakariko y hablar con sus gentes, así que completé el santuario cercano y me dispuse a ello. Ytrea me pidió ayuda en las ruinas cercanas, así que fui hacia allí. Hablé con Ranjil y me comentó que había llamado a dos guerreros para acabar con los monstruos de las ruinas, pero que no paraban de discutir. Así que fui a acabar con los monstruos yo mismo para ayudarle. Tras ayudarle, Ytrea me pidió 10 huevos y se los entregué. Bugin me pidió que fuese a visitar todos los grabados de las ruinas angulares y le contase lo que tenían escrito. Un trabajo tedioso, pero que no fue complicado de completar. Me encontré con Pai. Tras la partida de Impa a investigar los geoglifos, la joven Seika se había convertido en la nueva líder de Kakariko. Me comentó que la Princesa Zelda dio órdenes de que nadie se acercase a las ruinas anulares flotantes. Aproveché la estatua de la diosa de la ciudad para incrementar mi resistencia. Hablé con Dain en la posada. El dueño de la posada había salido y estaba preocupado por él. Me pidió buscarlo. Lo encontré durmiendo cerca de las ruinas anulares. Utilicé un trufón vivaz para despertarlo. Lashley me pidió ayuda para curar a su abuela. Necesitaba un arroz cremoso para curarla de la infección de aura maligna. Lo cociné con la receta que me comentó y le entregué el plato. Entré en la tienda para hacerme con las ropas de sigilo, gracias a las cuales podré caminar de manera más sigilosa. Exploré entonces los alrededores del poblado. Hallé un gran abismo cerca y me lancé por él. Busqué una raíz cercana, la que estaba bajo el santuario del poblado. Como viene siendo habitual, encontré una nueva mina abandonada. Un golem ayudante me entregó un esquema y también activé la tienda para intercambiar zonanio. Tras ello, regresé a la superficie. Explorando las montañas cercanas, me encontré con Percus. Me pidió miel para cocinar unas tortas. Le entregué la cantidad que necesitaba. Tras ello, marchó a reunirse con la banda. Aún me queda por explorar gran parte de esta región y su correspondiente zona del subsuelo. Además, he visto un geoglifo cerca. Seguro que obtengo pistas sobre la princesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!